La gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, socializó ante el Consejo de Pueblo Rico las diferentes inversiones que se han ejecutado en el municipio, las cuales superan los 13 mil millones de pesos distribuidos en programas para adultos mayores, salud, apoyo a la agricultura, infraestructura vial y deportiva, atención a víctimas, agua potable, educación, conectividad a internet y entrega de tabletas. Que ya Plan Departamental de Aguas vaya a iniciar, el martes ya le envía la solicitud para la resolución y el acta de inicio y que en un mes ya adicionen el recurso para que envías pavimenta, eso ya le da a uno la verdad mucha satisfacción de la obra que se va a realizar. El gobernador anunció la inversión que se hará de 435 millones de pesos en el mejoramiento de la cancha del Estadio de Pueblo Rico y 644 millones en la construcción de la cancha del Corregimiento Santa Cecilia. Obras solicitadas por la población hace varios años. Obras que para ellos son muy importantes porque allí van a estar entretenidos la comunidad general, pero sobre todo los niños y jóvenes de tanto el Corregimiento como la gente del casco urbano y las personas que vienen de las veredas los fines de semana a jugar aquí en el Estadio de Pueblo Rico. Más del 80% del casco urbano del municipio de Pueblo Rico quedó con cobertura a internet gratuito gracias a las tres zonas Wi-Fi gratis para la gente que fueron inauguradas por el gobernador de Risaraldas y Fredo Salazar Osorio. Chévere porque uno en el celular se conecta, todo eso, le aparece todo lo que necesita, descargar aplicaciones, hacer trabajos, videos, músicas, pues de todo lo que uno necesita en redes sociales. Pues me parece algo muy excelente, muy bueno para, más que todo pues para la gente por acá. Aporta mucho, facilita mucho para los estudiantes y para mucha gente. De igual manera, el gobernador hizo entrega de 765 tablas digitales, con las cuales se reduce el número de estudiantes por tableta, a pasar de 7 estudiantes a 2 estudiantes por cada una. Entonces van a tener la tablet y la zona Wi-Fi gratuita, no tienen excusa para no rendir en clase, es la oportunidad para que ellos sean buenos estudiantes, para que se eduquen con muy buena calidad y para que puedan ser competitivos. Las tabletas digitales fueron repartidas entre 6 instituciones educativas. En las zonas Wi-Fi se invirtieron 207 millones de pesos gracias a un convenio con el Ministerio de las TIC. Espérenme pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaraldas. ¡Gracias!